Este stream chiquillo, el motivo de este stream es precisamente para explicar la actualización de hoy de FICADE que es una actualización tremendamente importante para todos los que nos gusta Street Fighter 3, ¿por qué? aparte de arreglar un montón de bugs que tenían los juegos, ¿cierto? y mejorar en ese aspecto finalmente dieron la posibilidad de integrar el LUA, LUA script, que es el training mode online de Street Fighter no es online, perdón, el training mode de Street Fighter, ¿ya? que antes estaba pero estaba en otro emulador ahora lo pueden hacer desde FICADE y los pueden challengear y pueden practicar mientras juegan así que es tremenda ventaja, no sé si los chiquillos en el chat cachan el LUA, yo creo que no o por lo menos no todos, entonces vamos a ir explicando, sí, y ese es también el otro tema este training mode, salvo por el tema de los EX que lo vamos a hablar, le pega mil patas en la raja fácil al... al de 30 aniversario easy, easy, mil veces, por chiquillos, miren, por ejemplo, tengo... tengo safe state, por ejemplo, puedo ir aquí loguear, ¿cachai? donde estoy, por ejemplo, si necesito practicar un combo específico ¿cachai? de... por ejemplo, la corregida pongo acá, ¿cachai? ahí quedo grabado ah, no me salió, ¿cachai? lo practico de nuevo es con el medio, creo, ahí y para allá, ¿cachai? no sé con el medio ya, entonces, de partida hay safe state por el emulador ya con el F9, F10, incluso pueden grabar su distinto safe state que eso no es del LUA, eso es del emulador pero es una de las ventajas que no tiene... que no tiene la versión de 30 aniversario lo otro... eso es la zorra, la barra de gole es que tiene... yo no quiero practicar en Dreamcast, claro lo otro es que tiene, si se fijan abajo, están los comandos ¿verdad? de lo que estáis apretando ya que eso, desde mi perspectiva, no ayuda mucho porque no está el history que te muestra los movimientos creo que no se puede poner ya, vamos a ir revisando de a poquito, chiquillos todas las opciones que tiene este training y cuál es el defecto que yo le veo yo el defecto actual que le veo yo es el tema del UX y ahí lo voy a explicar por qué y de los recovery ¿ya? entonces, súper fácil lo primero que tienen que hacer es ir a la página bajarlo, ¿cierto? les voy a mandar el link por acá abajo a ver, déjenme aquí denme un segundo, chiquillo tengo el link aquí ya, miren, les voy a poner el link en el chat oh, salió el manso pucha, el atma, si me puede ayudar pegando el link porque yo pegué la mansa hueá gigante no, no es la idea a ver acá déjenme bájenlo en code esto que les voy a poner en el chat, muchachos lo bajan ahí está bajan eso ese link, muchachos y lo instalan lo descomprimen en la carpeta de emulador luego se tienen que ir donde dice game ponen lua scripting y después ponen new lua scripting window ahí lo buscan y lo cargan no, no, un troyano es peor no, no ponen lua scripting lua scripting ya después van a a la carpeta donde está y lo cargan nada más que eso después le ponen a aceptar y les va a quedar el juego como esto los safe state los tienen que guardar ustedes aparte con f9, f10 y van seleccionando el slot eso es lo único que tienen que hacer y aparte ya y les va a quedar así funcionalidad es básica chiquillo el start cierto el start es para entrar al menú la ficha generalmente se usa para el safe state ya si quieren perdón para grabar para grabar por ejemplo una secuencia que lo vamos a ver enseguida ya vamos a partir por la funcionalidad es básica chiquillo pregunte chiquillo si tiene cualquier duda de lo que de como se instala bajan el link lo copian en la carpeta de emulador y lo abren desde game desde el mismo emulador listo el tema si que estaba cachando no se si será un tema mio o un tema de que porque es 5k de que no me deja guardar la no me deja grabar la configuración del del lua así que cada vez lo tengo que configurar de nuevo ya estos estos comandos no quedan guardados por lo menos a mi no me por el momento quizá un tema mio pero puede también ser del emulador por estar en 5k de 2 ya bueno lo básico chiquillo el dummy cierto tiene normal agacharse salto lo básico de cualquier juego de pelea high jump también ya por ejemplo acá agachadito cierto saltar no se puede practicar un antiaéreo no se tengo la duda ya llegará eso con super agachar por ejemplo si le pega una lo pueden saber lo pueden practicar ya lo mismo si quieren por ejemplo practicar algún link agachado le ponen acá crouching cierto lo básico de los juegos de pelea block tienen parry bloqueo normal perdón muchachos bloquear normal ahí está la cámara estoy mirando bloquear normal parry y red parry cierto aquí también como opciones de bloqueo bueno hay un juego tan temprano hoy si coming now lo que pasa es que hoy día voy a repetirlo hoy día salió una actualización de 5k de 2 y esa actualización permite el training mode un script de training mode que andaba dando vuelta por internet lo permite usarlo ahora y ahora uno puede practicar en 5k de así que por eso estamos revisando la opción entonces muchachos tienen bueno bloqueo parry y red parry cierto y acá está una de las cosas ya útiles blocking never always que siempre se cubra first first hit solamente el primer golpe eso es para ver si en realidad en third strike nunca hay autoward así que nos sirve de mucho yo encuentro que nos sirve de mucho quizás para los inta no el hit pero este es el que importa random entonces con esto ustedes muchachos van a practicar los confirm ya pachito manco ahí está confirmación no sé por qué no link yo pero bueno ya con eso ocupan para practicar el confirm si random si creo que es mejor porque hay cierto delay en 30 aniversario si bien es poco puede ser significativo el delay claro efectivamente además este este training es mucho mejor coming out que el del 30 aniversario de hecho después de que salió esto ya no tiene sentido jugar 30 aniversario ahora sí que no ahora sí que no tiene ningún sentido chiquillo jugar 30 aniversario con esta versión me voy a mandar un sorbo de café chiquillo que la paja los días libres real días libres bueno es panchito tirado así en la cama con baba en estado vegetal ya qué bueno me dicen sí aquí los golpes antes del resparry por ejemplo si quieres que te parree el tercer hit del resparry o sea perdón del string le puedes poner 1, 2, 3 y eso existen varios scripts claro yo conozco el del training pero yo he visto uno que te muestra la historia de comando entonces igual es interesante tiré el link de nuevo por fin ahí está muchachos vaya juegue vamos a ver este juego lindo third strike hermoso hermoso 3 como más bueno mire aquí tech throw cachai aquí por ejemplo tech throw always random never cachai esto puede servir más para practicar algún follow up que tú podías hacer o alguna situación después del techeo no le hay un script de combi me dice snow la del crystal cube ahí me tienen que informar porque yo no cacho eso cacho tech throw entonces por ejemplo lo observo always cachai mira que lindo y no sé si se podrán los comas grav o no no los comas grav no porque los comas grav pueden techer no sé si ustedes sabían que los comas grav en third strike pueden chocar con los agarres normales no sé si sabían eso es uno de los pocos juegos que puede pasar eso no tú no puedes techear pero si un agarre choca con un command grab en el mismo frame creo que los activos chocan se techea claro pero no es que te pegó el agarre sino que chocaron los activos chocan los activos atma chocan los activos si chocan los activos de un agarre normal con un command grab ahí teche eso es lo que pasa pero eso que para ustedes es tan natural en otros juegos no pasa eso po chiquillo en el street fighter 4 en el street fighter 5 y otros juegos de pelea la interacción se resuelve de otra forma eso no es normal muchachos eso es de eso de third strike lo que pasa es que ustedes están acostumbrados a jugar third strike por eso no se dan cuenta qué linda gente sí es buena la comunidad me han techeado los caracuzas sí pues chistoso cuando pasa a mí también con Q ah sí pues en el under night en el blast blue en el blast blue cuando están combinados yo me acuerdo que salió una exclamación y lo podíste echar ya entonces sigamos muchachos están los third throws cierto counter attack esto nunca esto no lo no lo alcanzé a cachar no caché como se usaban si alguien lo lo cacha avise avise porque yo no entendía que se refería con counter attack forward none el street fighter 5 también pienso lo mismo list sería interesante counter attack action recording eso eso debe ser que después después de claro interrumpir qué lindo esta vuelta linda chiquillo quiere decir que después de después de bloquear o hacer algo el oponente interrumpe con el normal con el normal incluso la acción que uno grabó que lo vamos a ver después cómo se graba entonces por ejemplo acá yo le puse que interrumpa con jab se puede poner con un medio con un fuerte a ver claro ponlo con chorro bien lo que pasa es que está 5k de simulador lo que pasa es que como está con chorro bien y ex pero se puede hacer con el recording que uno graba la opción de hacerlo por ejemplo acá aquí ya yo voy a grabar perdónenme chiquillo miradme como el pico por ejemplo ahí y a mí me da la impresión de que si yo hago esto me sale una bola pero era un chorro pero era un chorro pues se entiende la idea voy a poner la acción de chorro chico no la veo ex low kick medio kick barrido ah mira hasta agarre aquí en vez de ponerle random me voy a poner always entonces por ejemplo ahí cachai podéis practicar un montón de cosas por ejemplo si puedo pegar arriba claro para sacar frame trap para ver opciones es buena tech cuando su cough me dice el Hugo me tiene que enseñar a jugar cough chiquillo para pegarle a todos los coferos y decirle mira viste si puedo jugar no soy tan tonto mira acá el overhead cachai hay varias opciones all grabado non va a ponerle non pinta lindo este training es muy bueno de hecho le dije le dije techeo siempre never y acá está la otra opción fast recovery esto ya yo diría que es la primera falla que le encuentro yo al training porque no siempre resulta chiquillo lamentablemente no siempre resulta generalmente con los agarres no resulta mucho cachai por ejemplo por ejemplo si yo le puse always por ejemplo si yo hago lead no le puse no le puse ya acá se va a recuperar pero si lo hago con agarre no miren oh se paró magia brujería y ahora está funcionando hace un rato no funcionaba eso bien no siempre se levantaba pero bueno ahí tiene la opción chiquillo fast recovery always o random eso es para practicar setup por ejemplo o sepo quieren tienen un cross up en vivo o en third strike uno puede dachear y cruzar al oponente en el suelo con una secuencia lo pueden hacer lo pueden hacer así ya ahí está la opción elegí vale de elegir Q ya vamos a lo siguiente chiquillo la siguiente pestaña un display para personajes de carga ¿a qué te refieres Coming Nauta con personajes de carga? ah la barra para las particiones debería haber ah lo que pasa Firo es que tienes que meterte yo lo hago así mira en un lado configuro mi stick para el primer player y en otro lado configuro el segundo player meto ficha y entro y elijo con el otro player el otro personaje grabo el safe state y ahí queda queda guardado y desde ahí puedes moverlo y es con el star con el star tú entras star y entras al training mode ¿si? particiones dicen los cabros dicen los cabros ya entonces claro entonces tienes que igual configurar un segundo player porque no es como el training mode no te permite seleccionar mono ¿cachai? si la opción no te sale acá para seleccionar otro personaje tienes que hacerlo tú grabando particiones dicen los muchachos yo chiquillo practicaría algo más simple las particiones a ojo si se puede hacer a ojo no es tan necesario encuentro yo un training mode mi impresión ya muchachos entonces bueno los training settings ¿cierto? tiempo infinito refill mode normal le voy a poner infinito el stun si se lo quieren sacar o lo quieren dejar ¿cierto? la barra si se llena infinito yo le puse le voy a poner infinito acá display input ¿se lo pueden sacar o lo pueden dejar? para practicar weapon para practicar castigo para practicar un montón de cosas aquí hay otro meme display hitboxes a todos los que nos gusta así ser creernos científicos y que vemos la madre y vemos puro 0 y 1 se puede machar parry onda conectar primero lo voy a hacer como si estuvieras sacando el stun son como dos como tres preguntas que me hizo ¿se puede machar parry? no no porque cuando tú marchas tú tiras parry hay un tiempo que si no me equivoco son como 22 frames que no podís parrear en ninguna dirección de hecho hay un tiempo también donde cuando estáis parreando de hecho la cámara está allá y estoy volando para allá cuando parreáis hay un tiempo gigante donde tú que hay vendido no podís bloquear no podís techear no podís hacer nada duke duke inside gracias por el follow al calderón le va a gustar dice acá entonces eso eso tu primera pregunta onda conectar el primero y luego hacer como si estuvieras sacando un stun ahí no entiendo entendí esa la segunda parte de la pregunta Woku pero no se puede parre parry de hecho si el juego de hecho hay una técnica que se llama auto walk que es para poder caminar sin que te marque el parry y es producto de esa restricción si tú haces adelante o abajo 22 frames donde no puedes parrear de nuevo ya chiquillos vamos a volver entonces cierto mostrar la hitbox cierto la música que no sé le bajas el volumen ahí chiquillo no sé para qué jugamos con otra música ponemos no sé los gansos rors ponemos la cumbia de Leo Rey ahí tienen el meme escuchamos Woku respirar rancheras escuchan si ahí tienen todo el meme aquí para bajar la música ya entonces eso es lo básico chiquillos pero aquí viene el meme esto es lo nuevo y esto es lo que yo encuentro muy bacán en comparación al otro al otro training por el de 30 aniversario Quasma si Chirimoyas con caca que que cochino Quasma que cochino que cochino que cochino y acá esto no me acuerdo para qué era pero parece que es para que empiece a grabar al tiro apenas uno aprende el no la media abajo eso no nunca caché paquera ya así que no les voy a mentir no sé ya acá miren muchachos replay mode aquí yo lo tengo en random y esto es lo bacán yo creo que este es el meme esta es la razón por la cual este training mode es muy bueno y es el que deberíamos usar todo para practicar third strike ¿por qué? porque tiene si se fijan replay mode normal o random ya que es normal que uno pone el slot por ejemplo slot 1 y uno ahí yo lo está pajaronamente lo está grabando la embarré ya va a grabar acá con la ficha con la ficha muchachos se graba una vez para replay dos veces para que espere la grabación y después aprieta y de nuevo grabai entonces por ejemplo voy a hacer fíjense dos fichas perdón no golpe fuerte dos fichas y queda esperando para la grabación uno aprieta de nuevo graba aprieta de nuevo termina de grabar si quieres reproducir tienes que apretar una vez y se reproduce lo grabado ya se entendió chiquillo dos veces para grabar ya como para iniciar el modo de grabado we esperando para grabar cierto eso es lo que hice en pantalla aprieta una vez más graban termina la grabación aprieta en el botón y después reproducen con la ficha ya ve por ejemplo si quieres practicar with punish cuculeado malo no sirve ni para hacer with punish sirve el mono ahí por ejemplo move cachai eso eso es una cosa y eso lo pueden hacer por slot entonces pueden grabar varios slots por ejemplo aquí tengo slot 1 slot 2 ya cuando viene el meme aquí viene el meme y lo bacán cachai el meme viene cuando uno pone replay mode random uno pone replay mode random y se reproduce cualquiera de las grabaciones que ustedes hayan hecho por ejemplo aquí yo grabé dos que era lo del salto neutro patada media salto neutro barrido cachai entonces yo que si quiero practicar ya me cuesta mucho castigar en with la media de quien y el barrio al mismo tiempo lo pongo acá y ahí me llegó no fue en with voy a grabarlo acá más en el centro chicos para que quede aquí que viene ya pajaron ahí with cierto with va en D cachai podes practicar costumbres que hace tu oponente secuencia move por ejemplo claro por ejemplo lo que dice el atma yo tenía un slot con jab pata media barrido y uno con dash agarre y uno va aprendiendo a reaccionar aquí creo que el segundo slot lo grabé mal parece vamos a grabarlo de nuevo yarko fg gracias por el follow ah de hecho chiquillos déjenme un segundo porque no puse el stream element bueno hay que saber el stream label perdón para que salga ahí abajo actualizado quien me sigue pues chiquillos quienes son los últimos que donaron platita que fue el kairi y y quien me sigue para que salga todo todo a tiempo entonces ustedes pueden practicar porque lo que yo les decía ya ahí el whiff no lo hice soy manco soy malo culiao retírate y ahí el castigo por ejemplo a la swift ya esto es muy parecido muchachos a los que juegan Street Fighter 5 al training mode Street Fighter 5 de hecho diría que es igual entonces te permite mejorar mucho tu memoria muscular a situaciones de castigo o reacciones rápidas que el Street Fighter 3 está lleno de eso Counter Attack Delay no sé lo que hace debe ser que por fin traen en 3-3 Sipo Counter Attack Delay el Atma que me informe porque no cacho estas últimas dos opciones que me diga el Atma Atma please esto no los cacho ya esto es para limpiar un slot el Atma tampoco sale les vamos a averiguar chiquillos les vamos a averiguar clear slot es para limpiarlo por ejemplo el slot acá está así uno debería apretar ahí está lo limpie entonces ahora vamos a limpiar el otro y queda sin nada en vez de grabar encima necesariamente y limpiar 20 años para un 3-3 ni más desiste claro lo que dice el Pocholo debe ser que un delay claro exactamente lo que dice y acá esto sí que no tengo cresta idea de lo que hace Counter Attack más random deviation sale para practicar War Jam y aquí lo último chiquillos si ustedes dicen ah esta secuencia me quedó bacán ustedes le ponen save aquí yo no sé si se va a ver en el stream esta weá le ponen save sí aquí saben y aquí dicen find name Ken le ponen un nombre le ponen grabar por ejemplo ya aquí yo está sin nada así que vamos a grabar uno por ejemplo ya le voy a poner normal y vamos a grabar en el uno cierto que haga touch pata chica pata chica por ejemplo cierto ya entonces salto ahí ya entonces yo digo ya voy a usar esto para practicar claro sabes que me sirve esto porque es algo que pasa con los Ken o no quizás es pata chica pata chica y uno lo quiere practicar uno va acá pone acá cierto le pone el nombre le pone acá file name esto creo que era desde aquí o no espérenme chiquillo era aquí ya entonces aquí vamos esto como hay una forma de escribir acá pero no me acuerdo bien ah y ahí está entonces acá le van a poner por ejemplo no sé C o C minúscula como ustedes le pueden poner no sé para ver ya le voy a poner yo dos lk le voy a poner dos lk dos pata chica abajo ustedes inventan su nomenclatura ahí da lo mismo y acá creo que era estar ahí la embarré bueno la embarré ay me condoreé pero aquí pueden grabar puta yo la otra vez la otra vez lo hice pero ahora ahora ando ñurdo ando ñurdo chiquillos pero aquí uno puede grabar y después el tema es el siguiente uno lo puede cargar eso ya aquí me sale a ver espérenme right next lk ahí está ahí está chiquillo ahí sí puta yo igual entiendo el pocho globo aquí lo grabé y aquí debería a ver era no era acá lp y acá acá cancel y acá lo pueden cargar load por ejemplo pucha la otra vez la otra vez lo hice pero uno puede aquí grabar y cargar de ahí lo voy a ver chiquillo uno puede cargar y tener su carpetita con todos los archivos cargados de los slots para practicar ¿por qué se salta antes de hacer el comando? me pregunta red nur solamente yo lo hago para tener un tiempo nada más para marcar marcar un tiempo pocho globo pegando 100% me macoto para todos lados y ese es el meme po y ustedes pueden tener varios slots ¿cachai? por ejemplo acá yo solamente tengo dos y pueden practicar distintas cosas les doy ejemplo de cosas que pueden practicar pueden practicar los confirm por ejemplo lo que yo les decía al principio chiquillo yo creo que pocho globo tiene demasiada desventaja en tiempo además igual yo no entiendo que estaba concentrado en los juegos actuales es lógico acá blocking por ejemplo random entonces sale sale confirmar la medida de quien de hecho vamos a elegir vamos a elegir otros monos porque nos apaña nos apaña mucho ken y por ejemplo necro negrito ya negrito vamos vamos con negrito y acá vamos a elegir a a quien puede ser a quien cierto vamos a elegir dodly mejor para practicar para que sea otro otro mono aquí eso entonces aquí por ejemplo super 3 y negro super 3 claro eso eso es para practicar la sala real aquí entonces acá grabamos cierto f10 y aquí grabado entonces ponemos por ejemplo blocking random y ahí me demore con el super lo tiré igual y lo van practicando unos 3 hits me demore ahí si ahí no ahí no ahí si ahí está ahí está la confirmación bueno es una mala del script creo ya quizá entonces vamos a grabarlo de nuevo aquí y ahí ah ah claro salen 3 hits salen 3 hits pero fueron 4 no fue culpa mía yo dije manco culeado no sé confirmar ahí está ya ahí pueden practicar el confin pueden practicar confin de electricidad por ejemplo de negro para la gente que necesita los combos por ejemplo acá yo lo tengo sin stun entonces pueden poner aquí eh no pueden subir el stun me equivoqué fue mucho fue mucho porque no dice stun en el siguiente ataque no entonces tenéis que hacerlo manual pero mejor que la ya entonces por ejemplo graban ahí graban con el stun alto y quieren practicar el combo en Dudley está en bloqueo al azaro ¿no? creo que sí en Miseti bloqueo en random claro porque estaba practicando entonces ya no me salió lo practico de nuevo no me salió porque soy manco y así pueden practicar por chiquito puta el hueón malo oh hueón qué malo tendría que ir por la banca esa si necesitan algún setup por ejemplo negro tiene varios ya vamos voy a voy a sacarlo de la esquina le voy a sacar el stun a ver estamos acá el stun acá yes y por ejemplo necesitan practicar algún setup de dash le ponen fast recovery y lo practican por chiquito por ejemplo negro tiene uno si no me quedo con Dudley ahí está ya just tested today me dice de ver hustling confirm sorry my spanish is bad si si hay si hay diferencia hay un tema con los ex chiquillo acá tu personaje principal puede hacer ex los recording lamentablemente no pueden grabar ex es un problema que tiene tiene esta versión de de lua un meme o sea igual te sirve me excita porque igual hay un montón de situaciones que no tienen ex porque los super si salen el ex el que no sale ya si pues está la raja o sea por ejemplo ahí cachai cachai lo otro por ejemplo quiero quiero practicar el follow up quiero sacar algún setup después del follow up practico desde aquí esa drill o no sé pues veo ya que ahí no si marco el tiempo ya caigo adelante si la goma de arriba caigo adelante ya hay varias cosas que se pueden hacer chiquillo tienen que ser creativos no más pero el hecho de poder grabar y reproducir cosas como por ejemplo lo sé porque quiero practicar lee el parry al 1,2,3 de 1,2,3 de Dudley ya ah porque lo está puesto acá vamos a ponerlo acá arriba recording cierto vamos a grabar por si las dudas ya ahí entonces con un replay ahí ahí sí friconauta sí por supuesto puedes utilizar un replay un replay para cubrir múltiples opciones múltiples replays acá chiquillo el replay por ejemplo lo pueden poner aquí vamos a linkar el slot por ejemplo yo creo yo creo que el overhead de Dudley no se ve mexita se salió pero no te salga ¿sabéis lo que tienes que hacer? dejarlo dejarlo silenciado pero no te salgas pues hombre gran aporte con toda la sal que tira ahí yo le digo gran valor mexita con toda la sal que tira en el chat entonces acá cierto ¿qué me falta? vamos a grabarlo ya por ejemplo quieren grabar yo creo que no se ve así que lo que estamos haciendo es pura muela porque aquí no perdón ahí está ahí está por ejemplo si quieren practicar una especie de fusil para cubrirse los dos le ponen random y aprietan no se por el replay acá abajo ya chai estoy tratando de hacerle red par y si no y si no bloquear ahí se está y a veces me tira pata chica y a veces me tira el overhead no me sale el red parry ahí está claro por ejemplo también podía agregar otra más que sería claro ahí uno va variando muchachos exactamente lo dice el atma puedes ingresar otro slot más por ejemplo slot 3 ya y el slot 3 va a ser que va a ser pata chica sweep por ejemplo no sé ahí cierto yo yo como que siempre trato primero de ir por lo más sencillo y de a poco irlo por complejizando no tirarme no tirarme siete opciones de una sino que ir con tres primero punto cachai ir viendo ya le fue por el red parry claro ahí te llega va a cubrirse entonces eso muchachos ese ese es el lua eso para eso sirve pueden ocupar grabaciones situaciones los mix up también pueden observar opciones del oponente por ejemplo y este es un meme que muy poca gente sabe chiquillo ustedes pueden grabar una situación con el segundo player si el segundo player se mueve fíjense yo estoy usando con el teclado con mi mano con mi mano estoy haciéndolo entonces por ejemplo no sé supongamos grabo el imbloqueable de Urien grabo el slot y después veo los siguientes follow up y como sacármelo cachai no es necesario que caen toda la secuencia en el slot pueden usar el save state para partir de una parte puntual específica del replay ya ahora ese es el tema como lo ocupan cachai como lo ocupan no sé por ejemplo opciones ya quiero practicar vamos vamos a limpiar los slots quiero practicar el jump cancel por ejemplo cachai entonces ya pongo acá no se como ocurra así eso no llega eso no llega porque Dudley no tiene ni rango agarre ahí está por ejemplo que es una secuencia super clásica de Dudley cierto ahí teche pero no funcionó vamos a grabarlo mejor para que quede ahí en la misma posición no techeo bien no sé si yo me estoy acostumbrándolo antes no me techea bueno aquí eso ya quiero practicar el jump cancel entonces por ejemplo no 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 ahí está está difícil está está difícil elegí mal ejemplo cabrón mal ejemplo cabrón 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 salió un super bueno está difícil está difícil hacerlo esto con con negro Pero quiero hacer el Tornado Hood y cancelarlo Con Cancelar el Super Santo del Tornado Hood para que no me pueda agarrar Dale, ahí está Ahí está, clip Please, porque no va a salir de nuevo Eso es un ejemplo de cosas que se pueden Practicar ¿Cachai? No, no me dicen nada En el chat, eso fue un meme No me va a salir nunca más A ver Es muy preciso Parece que me está poniendo mucho Es lo más tarde Ahí está, de nuevo Esos son ejemplos Y depende del personaje Practicar combos, practicar secuencias Red parry, defensa, reacción Todo eso pueden hacer con este Tornado Hood Y por eso es tan importante Por eso estábamos en la mañana con el Atma Apenas subimos El Atma subió primero Están contentos, pochillo De hecho, esto Igual es triste esto que haya sido después del NGU Tornado Hood no hubiera sido mejor si hubiera sido antes Tornado Hood no es cancelar el Super Salto Porque el Super Salto Invencible agarré En especiales Todos los personajes lo pueden hacer Pero la gracia con varios personajes como Q, Necro Es que sacáis full combo ¿Cachai? Que es vuelta fuerte No es menor Ya, lo voy a tratar de hacer Tienes que hacerlo justo, justo cuando te va a agarrar No un pelito antes y no un pelito después Y ahí está, full combo Ya, con Q también se puede hacer Y eso vos muchachos Ese era el stream de hoy Hay algunas funcionalidades que no cacho Pero con el tiempo lo vamos a ir viendo Ahí también tiene el Hitbox Dice 4-1 Claro, exactamente El TK es para el Super Jam Sí, exactamente Te sale el Super Jam Y los primeros frames no te pueden agarrar Ya, con Q se ocupa también eso Yo lo he visto Harto Porque si pegáis el Command Grab Es full combo Pueden practicar No sé, algún OS de Parry Si tienen dudas Mira, les voy a poner otro ejemplo Vamos a poner F3 Ya Les voy a poner otro ejemplo ¿Se acuerdan que yo hice Un OS de Opción Select con el palmazo? En un video Lo pueden practicar acá, po, chiquillos Entonces, por ejemplo, con Hugo ¿Qué tienen distinto el Parry con el Red Parry? Mucho Demos un segundo y te digo Te respondo Ya, no voy a poner Dolly Porque muy fome la música Pongamos a Paquetón Paquetón del Poder Bueno, tengo la foto ¿Quién era el que hiciste un panchito? ¡Me lo comí! Ese es Ese Me comí a manchito, está muerto It's dead, bro ¿Cómo estás, Fanny? Claro Claro, ese es el tema Red Parry es más estricto Mucho más estricto Si no me equivoco Corríjanme muchachos Son 3 frames para normales 2 frames para especiales Cuando te estás bloqueando Mientras estás en bloques tú Parry no Parry no lo puedes sacar en cualquier momento Devuélmelo Devuélmelo Ya Ya Claro Ya, entonces Miren, un ejemplo, chiquillos Quieren practicar Con Hugo Una opción select Que si le parrean la palma Hacen super Entonces ponen acá Van acá Y ponen Blocking Style Parry Por ejemplo O Block No, hay que poner Block acá Y chiquillo Y aquí ponen Random Entonces ponen Parry Aquí Eso Parry y Random ¿Cachá? Entonces hacen así Y no me salió Y no me salió Y no sé por qué no me sale Ahí está Muy, muy lento 3 normales, especiales y super ya Vamos a grabarlo para que quique Ahí está No me sale No, ahí lo hice muy rápido Muy rápido Si tiene que ser lento Para que salga el Ya no me sale Ahí está Ya, pero para el Parry Pueden probar eso Con negro también Pueden hacerlo Con todas las personas Que pueden ir probando Opción select de Parry No me quiere salir Bueno, no es mi mono tampoco Así que No me siento tal culpable Porque no me sale O para los Red Parry Por ejemplo Quieren practicar uno ese Con Akuma Vamos a hacer otro Porque salió Mal ejemplo ese Aunque se puede Se puede Si yo lo he hecho Hacer la palma Y si así el cancel bien Sale solamente Cuando está con Parry Pero vamos a probarlo Con otro mono Para que me crean Porque si no Ya, con negro Por ejemplo Este es un clásico ¿Por qué tan temer No estoy mirando? Porque salió Trenimo de Tercer Mira ¿Qué es esto? Salió Trenimo Entonces había que hacerlo Había que explicarlo A los chiquillos Ya, entonces Por ejemplo Quiero practicar El OS Para que no me hagan Parry Del Tornado Hub Le pongo Blocking Style Red Parry Ya Blocking Random Y le pongo Acá Parry Después del primer hit Entonces aquí Y va a hacer Y va a hacer Red Parry Sale Triple Tatsu Sale todo eso Bebe Ya, pero acá El tema es que dice Blocking Tatsu Y debería ser Aquí Aquí ya le pillo Una pifia ¿Cachai? Dice Random Y me hace siempre Red Parry Pero debería ser Random Para practicarlo Ahora Igual hay una forma De practicarlo Porque es tirarlo Más lejos ¿Cachai? ¿Qué sería ahí? Me salió Un Backdash Ya, por ejemplo Si lo quieren practicar Con Parry Ahora sí Random ¿Cierto? Voy a grabarlo Ahí Por aquí A ver No, muy rápido Ahí sí Es de timing eso Hay que esperar Un pelito Ahí está Si hace Parry Sale el Super Si no No sale Es un ejemplo Ya Lo pueden hacer Con Akuma también Con el Demon Pueden hacer Por ejemplo Golpe fuerte Vamos a hacerlo Con Akuma Pueden hacer Golpe fuerte Marcar el Demon Desfasado Si les hacen Parry Va a salir el Demon Si no No va a salir nada Vamos a apurar La intro Para que no se me ocurran Los cabros Entonces Aquí por ejemplo Sale Akuma Y Dudley Por ejemplo Sale Triple Tatsu Ya Entonces ahora sí Chiquillo Miren por ejemplo Acá Parry Random ¿Cierto? Entonces a veces va a ser Parry Y a veces va a ser Normal Random Random Aquí Entonces tienen La del Chorru ¿Le puse siempre? ¿O le puse random? Le puse random Pero lo está haciendo siempre Lo está haciendo siempre Lo está haciendo siempre Lo está haciendo a veces Nomás A ver Debería ser random Debería ser random Claro Y aquí debería ser random Chiquillo Eso Ahora está así Sal lo hace casi siempre De hecho lo hace siempre De hecho lo hace siempre Le pillé el meme A la hueá Mira Lo hace siempre Entonces parry aquí Unos random Chiquillo Está claro Está claro que esto está mal Ese random Hijo Ahí está Es marcarlo Desfasado Entonces si Si lo pones De parrea Te sale el demon Y si no parrea Sale el golpe fuerte solo Por eso sale el Chorru Pero no lo puedo mostrar Porque está Esta opción Con el red parry Y el parry está medio mal Bien Ahí estoy marcando Ahí lo marqué igual Lo marqué igual Pero la idea Es marcarlo tan tarde Tan tarde Que no te salga el demon Igual que el Chorri Fíjense Este chiquillo Que ahí no me sale El Chorri Y eso pues muchachos Esas son las opciones Del training mode muchachos Ese es el training ¿Les gustó? Que comenten vos cabros Comenten Ese es el training mode Lo único sí Que no sé por qué Quizá un tema mío Como decía al principio Cuando uno graba Te tiene un error Como que cada vez Tengo que configurarlo De nuevo Pero está pulento Mira hasta tiene Las curvebox ¿Vas a probar la 05? ¡Pruébala 05! Por ejemplo Quieren practicar El setup de Kuroda El clásico Setup de Kuroda De como me o Dach Y el Loki Lo graban Graban después del Chorri A ver Espérame Espérame chiquillo Ah que no estaba No estaba marcado Ahí no me sale Palanca culeada Esta palanca Ah verdad En Doodle no se puede Que soy bestia Ya pero Ahí tienen el TK Y pueden labiar Así que ya Ya muchachos Les intrigué Varios herramientas Ahora vamos a jugar Un ratito Para ver si hay gente Porque esa es la gracia También Que ustedes pueden Jugar y desafiar Por ejemplo Aquí yo puedo Challengear gente Mientras Mientras espero Vio viejo Mientras practico Mientras practico